¿Quieres tener tu propio servidor de minecraft? Entra a serverminer.com y consigue un 10% de descuento con el código MASSI Podrás crear tu propio mundo y pasártelo bien con tus amigos MASSI Pero no, la gente no me ha votado nada Estamos aquí en el mapa de Snowy Que si no me equivoco es la primera vez que lo grabo Con lo cual vamos a ver que tal se nos da este nuevo mapilla Como siempre un saludito a todos Y vamos a chetarnos, a ver, este mapa es un poco por así decirlo peculiar ¿Vale? Porque ahí en el centro tenemos ya lo que sería el generador de diamantes Así que mira, estrategia ¿Vale? Voy a pillar aquí la espada, voy a pillar bloques Y de hecho lo que voy a hacer es ir a hacerle focus al señor Que como podéis haber visto ya ha hecho puente al centro Para chetarse con diamantes y tal y cual Entonces nosotros tenemos que evitar que ese hombre nos trolee básicamente Y para eso vamos a tener que sacar las cosas muy pero que muy rápido Así que para ello vamos rápidamente Paso del oro, paso de intentar pues mejorar la máquina Ya la mejoraré ahora Yo primero antes que nada voy a ir a sacarme bloques Vamos al centro, vamos a subirla, le rompo el huevo Y tengo diamantes, tengo bloques y tengo de todo Madre mía, madre mía la estrategia que se sacan más y aquí Nada más empezar a jugar en este mapa Pues sí, bueno como siempre pues muchísimas gracias por darle amor a los vídeos de Edward Por dejar un linkcito que hombre siempre se agradece Este hombre aquí estaba pidiendo diamantes Pero lo que no sabe es que yo estaba aquí para romperle el huevete Compañero Y ahora de paso pues ya pillo diamantitos Mira este tío es que si viene a mi isla tío O sea si viene para aquí Le puedo trolear Vale no puedo hacer puente aquí Vale 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 A ver a ver A ver compañero A ver como lo hacemos Ah mira desde aquí Desde aquí si puedo subir Hola amigo Hola amigo Hola amigo Mira mira Va caseta Adiós Eh ya le Como le he roto el huevo O sea como Me expliquáis como le he roto el huevo O sea yo en ningún momento Creo que lo he roto Mientras le he ido a pegar O algo así por el estilo O sea de verdad No sé como le he roto el huevo O sea explicármelo No lo sé ni yo tío What the fuck Vale si no me equivoco En nuestra isla No tenemos Lo que sería Máquina de diamantes Así que solo podemos Encontrar diamantes Yendo al centro Vale así que mira Por ahora Lo que voy a hacer es Romper el puente Ya que no quiero que el tío que queda Me haga focus Y así me da tiempo De equiparme Vale hay que jugar un poco A los halkos Pero no ser bobo Vale que oye Ya que el otro tío se está chetando Pues voy a intentar esperar A chetarme yo Para continuar Si es que aquí no hay máquina No hay máquina por ningún lado El huevo no lo voy a proteger Así que me da Exactamente igual Voy a sacarme Eso si que si Una pichera de iron Porque mira ya que tengo diamantes Pues me saco una pichera Para ir un poquito más chetado Pero de resto pues Voy a sacarme primero Vale La espada de iron Por si el tío viene a por mi Me saco la espada de iron Y ahora el resto Será mejorar esto Ya no lo puedo mejorar más Así que dejamos esto aquí Vale el tío va a venir ya A mi isla creo Bueno no sé A lo mejor el tío no viene a mi isla Pero por si las moscas Pues mira yo voy aquí A hacerme ya la armadura Y también a sacarme bloques Y comida Porque no tengo tío Pues que venga Que venga señor Que así si lo mato Vale Tenemos la oportunidad Y comida perfecta Para romperle el huevete Vale no sé por qué No me ha sacado Ah si si me ha sacado comida Vale A ver compañero Este señor No va muy bien tampoco Así que creo que realmente Podríamos ir a romperle el huevo Así que vamos a ir allá Si yo creo que va a sacarme bloques Y allá que nos vamos con la misma Porque no quiero que este tío Tampoco se esté chetando Con obsidiana y tal Porque si no Entonces si que va a ser imposible O sea Si se saca obsidiana Vale Va a ser imposible romperle el huevo A no ser que saquemos Los diamantes abajo en el centro Encima el tío ha visto Que voy chetado Y ha dicho Este tío ha chetado Me voy a chetar yo también Y se está pillando cositas De cota de mediano Y también de iron Vale vale Este hombre va a ir mejor que yo Vale pues ante la duda Vamos allá Vale vale No pues si me haces eso Mejor eh O sea me estás dando pie A que yo vaya a tu isla A por ti O sea Ostras vale Tiene el pico de diamante Vale vale Pues tenemos que subir más eh Vale pues allá que nos vamos Hola copy que tal Si 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 Vale 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 Ahí voy eh Vamos allá Vamos allá A tomar por saco Perfecto Y te rompo el huevo Eh maracana Ahí está El tío en plan estaba como Por favor Mátame Tírame del mapa O sea Se pone ahí en el bordillo No sé La estrategia fue un poco extraña Compañero Pero bueno oye Si quieres jugar así a guard Pues jugaremos así Yo no tengo ningún problema Vale perfecto Pues ya tenemos toda esta zona limpia Básicamente para nosotros Voy bastante bien Con lo cual Básicamente no tengo necesidad De ir a mi isla Y ahora lo que podemos hacer Chicos vale Es ir al centro Y intentar viajar Isla por isla De hecho es que podría ir A por el otro Aunque creo que ya le están yendo A romper el huevo Así que vamos a optar Por la opción B Que es ir al centro Y a ver que máquinas tenemos aquí Hombre Y si viene alguien Pues mejor que mejor No mira Ahí ese le va a ir a romper el huevo ¿No? O no Es a su isla Vale vale Si el tío viene a mi isla Pues entonces iremos nosotros A la suya a romperle el huevo ¿Vale? O sea si el tío no viene Yo no voy a ir Vale aquí no hay diamantes En el centro Solo hay oro O sea no sé Vaya cosa más rara Vale ese tío se va a chetar Vale Por otro lado Mira ahí hay uno Vale vale ese va en la caca Vale vamos a ir por este señor ¿Vale? Porque de hecho va a ir a hacerle puente Creo al tío de la isla azul Y le voy a ir por la espalda Y lo voy a tirar Mira 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 ¡Ey! ¡Adiós! Pues te rompo el huevo ¡Eh compañero! Te voy a romper todo el huevo ¡Ah! Lo he matado Lo he matado Lo he matado Vale 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 Ahí estaba la prank Ahí estaba la prank Lo he matado Lo he matado No de hecho lo he matado al azul El tío O sea what the fuck ¡Copy! ¡Hola! Hola ¿Qué tal? ¡Ostras tú! ¡Ostras! Espera El tío se ha sacado la espalda de Iron Chaval y ha dicho Venga Ven a matarme O sea O sea Vaya lol Vale vamos a sacarnos aquí rápidamente Lo que sería toda la nueva decota de mayas Porque ya que me sobra el oro ¿Vale? Que en el centro Está todo lleno de máquinas de oro Pues mira aprovecho Me hago manzana Me hago de todo aquí Pim pam Voy todo pa'o Y ya mato al tío aquel Que por cierto Es que lo he tirado O sea Lo he tirado Pero no al vacío ¿Vale? No lo he matado yo Sino que lo ha matado el azul Porque se lo ha enviado a la isla Y no sé si lo habrá tirado O se habrá sacado una espada Vete tú a saber Pero vamos Básicamente Le he troleado al señor Eso que pasa Cuando vas a hacer un puente Y no te das cuenta De si te vienen por detrás O algo así Al final te la acaban liando ¿Sabes? Y te quedas ahí con cara de bobo Porque dices Madre mía tú O sea Estaba yo todo chetado Me han pegado por detrás Y me he ido a la verga Básicamente Pues sí compañero El tío ese se está Se está suicidando Mike Compañero ¿Por qué te suicidas? Vale Hola Tete ¿Qué tal? Sin huevete te quedaste ¿Eh? ¿Qué tal? Ahí va Mira míralo Ahí va ¿A dónde vas compi? Este tío me quiere tirar O sea Este tío yo creo que está esperando Pa' tirarme O sea Este tío seguro Míralo Es que míralo Qué troll tío Copi ¿Qué tal? No, no O sea A mí no me tiras ni de coña O sea Yo voy a subir Si hace falta O sea No me la vas a jugar Es que yo voy muy chetado Y tú no tienes un cagado Sí, sí Mira Y te hace suicida ¿Qué hace con su vida compañero? La gente está Yo que tengo 37 diamantes What the fuck Vale a ver ¿Qué me hago chicos? ¿Qué me hago? A ver Me puedo hacer una manzana de noche Por ejemplo Me puedo hacer una manzana de noche Es que de hecho es lo que me voy a hacer No, no Es que me da igual O sea Me voy a hacer una maldita manzana de noche Ya está Pim pam Manzana de noche Y con los 5 diamantes que se me van a la verga Por cierto Me voy a hacer unos pantalones ¿Por qué? Porque puedo tío Y así me va a venir un automotivado a pegar Voy a ir con manzana de noche El tío no se lo va a esperar Y le voy a reventar el culo Si es que Es que ya está Está todo inventado Está todo hecho chicos Está todo hecho Vale a ver Solo quedamos 3 equipos Uno soy yo Con huevo El otro no tiene huevo Que es el Sian de antes Y yo voy a equiparme esto ya Oh madre mía Madre mía Dios que tengo un montón de cosas En verdad O sea Esto de ir aquí a lo troll Me ha motivado a ganar la partida Vale Ahí está El otro El otro ha muerto El otro ha muerto Quedamos light green y light blue Vale yo soy el light blue Así que vamos a ir a por el light green Que su isla es esa de ahí Y como podéis ver chicos Tiene el huevo Con obsidiana Así que tenemos que ir Vale Tenemos que sacarnos diamante Ir a su isla Y conseguir pues un pico de diamante Vale el tío no me sigue No sabemos donde está Así que hay que tener cuidado Vale de hecho se ha muerto Para ir a su isla Y proteger el huevo Vale 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 Si este tío El tío quiere venir O no se No se que hace con su vida Que hace este hombre No será hacker O sea Compañero No a ver Yo lo que tengo que hacer Es ir a una isla Vale Y conseguir cosas Entonces Ah vale aquí puente hecho Perfecto perfecto Pues voy a la isla de este otro Me hago el pico de diamante Y vamos a por él Vale Oh espérate Espérate que no puedo poner bloque Espérate que no puedo poner bloque Ahí Vale ahora si Vamos a ir a esta isla Voy a sacarme el pico de diamante Y vamos a romperle el huevo Y vamos a romperle la vida Básicamente Vale voy a ponerme mirando Hacia acá Por si el tío se disna A venir o algo Me saca aquí el piquito Perfecto Ole GG Ahora me tomaré la manzana de noche Si el tío viene Aunque básicamente El tío no tiene una caca De hecho Mira me la voy a tomar hasta ahora O sea O sea Venga Con manzana de nochito Venga Venga Tete Te reviento el culo Papu Vale cuidado Vamos a subir Ahí está No 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 me la va a liar No Lo siento Compaero De hecho Creo que a este tío Le reviento de un golpe Eh Ven 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 Adiós Copi Vale Perfecto Ahora llego por aquí Me tapo Ahí está Perfecto Saco aquí esto Rompo el huevete Rápidamente Y A tu casa Copi ¿Dónde está? Eh Eh No me la líes No No Ja 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 GG Vamos Muy buena partida Me ha gustado Un montonazo No nos han roto el huevo O sea Yo básicamente He abandonado el huevo No he hecho nada chicos Y no me han roto el huevo Así que hemos ganado la partida Básicamente jugando A los hardcore Matando a un montón de gente Chitándonos cosas finas Así que nada Platonitos De verdad Me gustan muchísimo Este vídeo de guardias hardcore Siempre un likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Platonitos Adiós Uuuu Baaa 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 Gracias por ver el video.